La Costa, su historia. Esos huevos transparentes que suelen aparecer en la playa a la orilla del mar no son de pescado, sino de caracol. Se los llama ovisacos y cada uno tiene entre 15 y 17 huevitos. Esta es nuestra historia y somos parte de ella. Municipalidad de La Costa, conociéndonos.